Sí, en este segundo módulo tuvimos una gran concurrencia en las colonias de vacaciones del gobierno de la provincia de Formosa. A través del Ministerio de la Secretaría General, aquí en nuestra casa, en el Complejo Paraíso de los Niños, hemos disfrutado de una hermosa semana. Sí, salvo el día de hoy por las inclemencias del tiempo, pero bueno, más que es contento por los chicos que nos visitaron. ¿De qué barrios vinieron y de qué localidades? Porque sabemos que el interior también vino. Sí, el interior a través del programa Conociendo mi provincia, las localidades que se acercaron fueron Potrero Niños Ñandú, Colonia Cuatí y Monte Lindo, que en este momento están por el centro haciendo un recorrido y se regresan después del almuerzo. Así que bueno, más que contento, más que feliz y esperando la próxima semana también otras delegaciones. ¿Qué barrios vienen la próxima semana y qué otras localidades? Sí, el tercer módulo comenzamos el lunes, Dios mediante, y el tiempo nos acompaña, sí, ya va a estar lindo. Los barrios que vienen son Villa del Carmen, Poppella, Laura Vicuña, El Pucú. Así que bueno, esperamos que concurran esos barrios, sabemos que son de gran concurrencia, son muchos niños que van a poder disfrutar de estas colonias de vacaciones. ¿El interior? El interior vamos a tener Pastoril, Loma Cenés y Riacho en el transcurso de la semana, de lunes a viernes. ¿Va a ser de la misma forma que esta semana? Sí, sí, nos organizamos a través del Ministerio y también para que puedan conocer el parque acuático. Así que aquí dentro de la albergue Vita también hay instalaciones, hay días que se cruzan dos o tres localidades. Así que nuestra casa se llena de niños compartiendo aquí. Bueno, hoy está silencioso, pero esto suele ser... Sí, sí, hoy por las inclemencias del tiempo. Así que bueno, pero tuvimos la oportunidad que cuatro días pudieron disfrutar los niños. Así que... A los chicos que vienen del interior, ¿qué se les brinda aquí en este lugar? Sí, aquí en este albergue, tengamos en cuenta que el complejo para diseño de los niños, tenemos el albergue Vita, que estamos aquí de este lado, donde hay un alojamiento, una plaza. Así que ellos aquí duermen y tienen las comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Se alojan en las habitaciones, en los pabellones. Y bueno, disfrutan de la pileta, del otro lado los natatorios, también de nuestro parque, de nuestro hermoso parque. Y bueno, y hacen paseos y el otro plato fuerte es el parque acuático, que coordinamos con el profesor Nicolás Pinto y el arquitecto Belén Ferreira, para que puedan conocer también.